La línea de Zeus, microhistorias de rock por Marcelo Iconomidis. Desde hace un tiempo, la idea conspirativa está en auge para explicar la complejidad de las relaciones humanas que hacen posible la historia. La fuerza de los pueblos, como generador de transformaciones, fue reemplazada por núcleos reducidos de personas en forma de sociedades secretas, órdenes o sectas. La interpretación de un nuevo orden mundial, fundado en base al capital financiero y sus contradicciones, se reduce al grupo llamado Los Illuminatis, representado por un ojo panóptico que todo lo ve, anclado dentro de una pirámide. En esta oportunidad abordaremos un plan que deslumbra a un sujeto web muy particular. Los conspiranoicos 2.0 En el auge de la Guerra Fría, la Central de Inteligencia Americana puso en marcha el proyecto MKUltra, un experimento con drogas lisérgicas aplicadas para el control mental individual y la manipulación social en las décadas del 50 y 60. Una de las tesis sobre el estudio de esta conspiración gubernamental apunta a que muchos músicos formaron parte del MKUltra, de forma consciente o no. El objetivo era utilizar al movimiento hippie, con sus consignas de paz y amor, para aislar a los movimientos que radicalizaban su lucha por un cambio social, enfrentando al complejo militar industrial y al imperialismo. Estos artistas, luego convertidos en íconos del rock, tenían un punto en común, aparte de la música y las drogas. Padres que ocuparon altos cargos en las fuerzas armadas y en agencias de inteligencia. El hipismo fue una subcultura con origen en la zona del Laurel Canyon, California. Allí, según esta teoría, la Central de Inteligencia inoculó ácido lisérgico para consolidar el control generacional. La inferencia de la relación filial y parental, luego que la agencia destruyó la documentación, son el soporte teórico y el rock psicodélico su gran estandarte. ¿Cuáles fueron los artistas que se convirtieron en el fetiche de tantas conjuras? John Phillips, cantante y guitarrista de The Mamas and the Papas, Stephen Stills, músico de Buffalo Springfield y Crosby, Stills and Nash, David Crosby, cantante y guitarrista de The Bears y Crosby, Stills and Nash, Joan Baez, cantautora solista, Frank Vincent Zappa y su esposa Gail. Y por último, quizás, el más importante de su generación, a quien no develaremos por el momento. Entonces, ¿era el movimiento pacifista en realidad un experimento de guerra psicológica? ¿O será que las teorías conspirativas solo muestran la pereza intelectual para interpretar un acontecimiento histórico? En el próximo capítulo, veremos la controvertida relación de un personaje de la cultura pop con su padre, quien fraguó un ataque de falsa bandera para desatar una guerra.